Nos vamos de viaje gordo. Mirad. Los hombrecitos nos vamos así. Miren ese gordo. Les voy a enseñar a ver si me luce esta camisa. Miren. Una camisa rosadita. A ver si me mira bien. Nos vamos a pasear ustedes. Y Yared así también. Puche que Yared. Anda guapo Yared. Anda a decir. A la... A la muevo yo voy a decir ahorita. A San Lucas. A San Lucas. A San Lucas. Gordo ya está listo también. Solo este chiquitito está viendo hermanito. Yared anda a decirle a tu mamá que me va a morro. Morro. Sí, papá anda. A ver mamá. Ah va. Nos vamos a San Lucas. A echar un paseíto. Para gordo. Se va a llevar la tabla gordo. Todavía es bien temprano ustedes. Son las... Son las que? Las cuatro de la mañana. Yared. Las cuatro. Dobla eso y lo vas a dejar hasta ahí. Las cuatro de la noche y se va a estar ahí. Las cuatro de la mañana. A la mañana. No, porque está oscuro. Por eso, porque estamos en la mañana. La noche es noche. Está oscura. Igual que la mañana. Solo que la mañana ya como quien dice. Ya vamos para la... O cuando sale el sol. Ya vamos para la mañana. Aquí está listo el... El panito, mira. Hace un poquito más, Tife. Ah. Como se me era seco. Tiene frío seco. Pero está rico. Yo casi no me siento bien con camisa. Me siento como aquella gente que tiene 55 mil años. No sé, pero no me veo tan al cielo. No sé, pero como nosotros somos de esa gente ganadera. Acá se dijo que mi móvil que va a hacer la olla. ¿Quién dice? Bye. Entonces nos vamos a San Lucas. Están, pero... Pero... Para mientras van a hacer unas alitas. Tife. Van a hacer unas alitas. Porque fíjense que solo vamos a llevar... Almuerzo. Vamos a llevar unas gallinas. A que las comamos allá. Ya, comenzando. Ya, vamos a hacer... 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 ¿Ah? Mira, ya veo. Tienes 60 pesos de llave. ¿Y otra cosa? Mi mamá me lo guarda. ¿Y el guarda dinero? ¿Ah? ¿No es él? ¿Tienes que sale dinero? Ah. Entonces, aquí, este es muy grande para vos, te faltan dos. ¿Dónde lo viste traer? No, mi amor. ¿El tuyo dónde está? Aquí, ¿verdad? Sí, pero yo creo que el de los 50. ¿Y dónde? Ah, no cabe. No cabe mucho. No me dio mucho la cama. ¿Dónde está el postre? ¿Dónde está el postre? ¿Dónde está el postre? Sí, está el postre. Vamos a hacer las luchas para que se ayuden. ¡Los días, los días! ¡Los días, los días! Y ya está el rato, los días. ¿Qué lejos? ¡Los días, los días! ¡Los días, los días! Por que si no Por que si no Bueno, amigos, bienvenidos todos, miren, estamos aquí, gracias mi amor, gracias, estamos en San Lucas, Tolimán, nos venimos, mira como se manchonen, que es mi tesoro, a carga dinero, puchica, mi tesoro, es el vuelto, puchica, que lo ve mi tesoro, ah, puchica, carga dinero, esa es mi vuelta, ahí está pues, déjale sus flechitas, no, yo lo voy a dejar su, no, es carga, es carga, aquí ves, ¿de qué he vuelto fue, rey? De la, pues la de vaso, ah, ¿cuánto bien? No, mi amor, no lo conté, ¿bien? Vaya tesoro, mire mi amor, échese dinero, pues tesoro, échese, échese dinero, mi tesoro, lavate la mano, lavate la mano, va a estar tocando dinero, mire, estamos desayunando, yo no sé, vaya, ya estuvo, la última, vaya, guarda eso, ya no, vendi, ya no, ya no, toma, la vete, la manos y la carita, la vete, ahí está, aquí hay de todo en artesanía, lavate, si, aquí está, cuando uno quiere, por ejemplo, trajes típicos, ajá, y a ver, no te sé qué es con la premisa, toma, lavate bien la boca, mire cómo estás de la boca, pues sí, aquí hay, aquí hay mochilas, bolsas, típicas, típicas, hay, hay de todo un poco, está muy bonito, ajá, venimos un día a pasear, ya tenía la rata de no salir, ajá, y lejos, entonces ya llegamos con alguna novedad, esperando el día que lleguemos, igual, va a estar, como quiera siempre, el accidente, como eso, nos venimos, nos decidimos venir a pasear con parte de la familia, que de hecho ellos ya, ya se fueron allá, a ver el lago, Jordi, espacio, vamos a ir también, solo vamos a limpiar todo acá, y luego, luego nos vamos para allá, van a ir a pasear, ajá, mira lo que yo te decía, está bonito, para pegar en la recta, sí, pues, pura artesanía, sí, San Lucas Tolimán, nosotros trabajamos, en cambio, a usted, lo hace, este material de qué es usted, de yesos, yesos, salero, está muy bonito, yo digo que entré un ratito, vamos a, vamos a hacer las compras de toda esta cosita, ya se va a la casa, sí, para vender, sí, ajá, se va a Santiago, sí, para la casa, sí, ajá, se va a ir, allá va a ver, tesoro, está allá columbiéndose, con el Jordi, miren cómo se ve todo aquí, hermosísimo, el lago de San Lucas Tolimán, bueno, se vino mi mamá, se vino mi esposa, se vinieron mis niños, mis cuñadas, solo la mamá de mi esposa no quiso venir por asuntos personales, pero siempre la sacamos, bien, que andamos todos, todos andamos casi, terminamos de desayunar, tenemos unos panos en la mesa y aquí se le va, ahorita voy a ver yo eso, sí, ya terminamos de desayunar, cogimos café, vaya, ya el desayunito ya venía preparado, ahorita lo que vamos a cocinar nada más ese, vamos a preparar el almuerzo, el almuerzo, aquí que es frío, ni se siente, si está caliente la hoja, es cierto, cocinando en San Lucas Tolimán, miren, mira, mira, eso ahorita me tire en un globo, ve, también lo voy a arreglar yo todo aquí, ahí te quedan a mi mamá, vamos a ir a ver eso, ¿Te vas a bañar? No Si te vas a bañar nos vamos a meter Anda a tocar el agua, que rico está Heladísimo está esa agua Te quiero bañar Sí, dice, y el agua está queja Tesoro Aquí miramos al tesoro ¿Qué hace? ¿Quién no hace? ¿Ah? Ahí está Ahí está Ahí está